¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este enuncio es patrocinado por Don Rey Estancos. Y ya se ven los tres, ahí están los tres, presidente, secretario y tesorero. ¡No, no es cierto! ¡Los tres somos todos! Exactamente, les vemos todos. Muy bien, muy bien. Lo voy a dejar para que ellos se presenten. Y ahora sí que pueden ellos comentarme. Ahorita les voy a empezar a hacer las preguntas. ¿Qué tal? Pues mi nombre es Alfonso, algunos ya me conocen. Y pues nosotros somos Globostrade MX. Mi nombre es David Hernández, estamos para servirles, vanita. Y lo que se pueden apoyar, ya saben, acá estamos. Mi nombre es Ismael Escalante Mendoza, para los que se les ofrezca. ¿Y nosotros somos Globostrade? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, está súper genial que ellos me están atendiendo la entrevista. Gracias de verdad por estar ahí presentes. Creo que también tienen otros integrantes que están ahí con ustedes, ¿cierto? Así es, por el momento aquí anda Marlene. Anda Yutzil también por acá. Andan ahí talacheando y todo, porque estamos en esperas de lo de la carrera. Y andamos moviendo todo lo que podemos, la verdad. Ok, muy bien, muy bien. El tema que tenemos hoy con nuestros amigos de Globostrade, antes de entrar a lo de su carrera, pues quería comentarles que, bueno, ellos son... ¿Cuánto tiempo llevan corriendo, bros? Pues mira, independientemente somos varias personas, de los cuales hemos empezado en diferentes etapas de nuestras vidas, ¿no? Yo aproximadamente tengo cuatro o cinco años ya empezando a correr. Alfonso, no sé cuándo se entiende. ¿Cuatro años? Cuatro años. Yo tengo tres años, pero por cuestión de la pandemia, pues paramos a Tito. Y ahorita, que será como un año que empezamos con este grupo a correr, y pues tendrá, ¿qué? Como dos, tres semanas que apenas cumplimos un año con este grupo. Ok, súper bien, súper bien. Y, a ver, ok. Vamos para acá. Ok, entonces, pues ahora sí, platíqueme acerca de su carrera. Primero vamos a hablar acerca de su carrera y después quería yo que me dieran unos consejos, porque la carrera que van a estar ustedes va a ser de 10 kilómetros. Pero bueno, platíqueme acerca de su carrera. Ok, vas, Panchito. Pues mira, hermanito, es una carrera con causa. Vamos a colaborar, a apoyar a la congregación del Grande. No sé si nuestros seguidores lo conozcan. Es una comunidad de aquí de Cuatro Epec. Es para recaudar fondos para el arco floral, ya que la situación ahorita se siente muy complicada. Entonces, una manera de apoyar en este momento, o en este caso, a la gente municipal, pues es haciendo una carrerita. Él se acercó a nosotros pidiendo un apoyo y pues acá estamos a la orden, organizando una carrerita de 10 kilómetros que va a estar muy buena, una ruta coqueta. Sí, de la cual ya tenemos también un video, el cual ya pueden ver en la página de Lobos Trail, que lo hemos compartido en redes. Entonces, la mayor parte es trail de esta carrera. Va a tener, si acaso, un kilómetro de asfalto, nada más. Y de ahí es puro camino ancho, muy horrible la ruta. Paisajes muy bonitos. Y yo creo que va a ser una carrera no tan difícil, la verdad. Está muy, muy bonita. Y pues invitando a la bandita, la verdad, para que se animen. Y pues más que nada es para apoyo para la localidad. Porque pues ahorita, como lo dice mi buen Poncho, la están pasando un poquito difícil y pues no tienen muchos fondos. Y se acercaron a nosotros. Y pues ahora sí estamos más que nada en la orden, ¿no? Con esta carrera. Sí, yo tengo que mencionar algo que, pues aquí nos estrenamos en organizar nuestra primera carrera. Como ya lo dijo aquí los compañeros, es muy horrible. Hay pocas subidas, pero muy buenos los caminos. Yo quiero pues recomendar que se acerquen al trail, ¿no? Porque es una carrera muy padre, ¿no? Los caminos ocupados pasan por Cañales, por Cafetales. Ya lo dijo David, los pezajes están muy padres, muy padres. Y ojalá y se junte la flotita. Se junte la flotita para apoyar a la congregación del grande. Muy bien, ¿y a dónde van a iniciar la carrera? La carrera va a iniciar en la iglesia del grande. De ahí vamos a salir hacia la parte de abajo. Vamos a llegar a la parte de la desviación hacia Maguislán, la parte que se le conoce como San Juan. De ahí vamos a empezar unos, ¿qué será? Unos cien metros, doscientos, que es la desviación. Y nos empezamos a meter a lo que es camino ancho de terracería. Ok, ok. Fíjate que mi estimado David y demás acompañantes y amigos, que me estaba comentando una persona que por qué no utilizamos mejor los caminos anchos. Decían que el detalle del trail, que a veces mucha gente tiraba mucha basura. Quiero hacer conciencia también a todas las personas que nos escuchan, que hacen trail, que hacen este tipo de deporte. Bueno, que si van allá a correr y todo eso, que se regresen con todo lo que llevan, ¿no? Claro, de hecho es un punto muy importante que tomas. Dentro de lo que cabe en la hidratación, va a haber un punto en el que vamos a manejar como hidratación. Aunque es una carrera corta, lo tratamos de ver en las personas que no están tan acostumbradas todavía a correr sin hidratación y la necesitan. Vamos a tener un punto de hidratación aproximadamente en el kilómetro 6, 7, aproximadamente, para que ya no les toque tanto sufrimiento, por decirlo así. Y pues sí se les recomienda llevar un vasito plegable o alguna ancaporita o un vaso, lo que tenga, para que se les pueda rellenar ahí su hidratación, si es que lo necesitan. Y va a haber fruta, pues gracias a Dios la fruta no hay tanto problema, porque dentro de lo que cabe es orgánico, ¿no? Y no hay tanto problema. No vamos a dar bolsitas precisamente por eso, porque no queremos que se llene el poquito camino ancho que vamos a tener de basura ni demás. Porque a veces entre carreras, prisas o cualquier cosa, se nos cae la basurita y ya la dejamos o cualquier cosa, ¿no? Y queremos evitar también eso, porque no queremos afectar tampoco los bonitos paisajes que hay. Exactamente, pues yo creo que todos los que hacemos el trail, bueno, Alfonso viene de correr el trail Chimalco, y mi estimado Ismael también el trail Chimalco, pero en diferentes distancias. Alfonso, 8 kilómetros, y mi estimado Ismael ahí me lo encontré en los 25, ¿cierto? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Me pueden contar? Pues sí, este, fíjate que a mí me gusta mucho el trail, y aparte de las distancias largas, bueno, siento yo que son largas, este, pues yo creo que de ahí ya no me voy a salir de esas distancias, ¿no? Si te diste cuenta, ahí cuando llegamos a Buenavista, los paisajes eran hermosísimos, la verdad. Impresionante. Pero, este, lo que sí me di cuenta, este, que estaba muy bien marcada, y otra cosa que tú acabas de mencionar, que no vi tanta basura, no vi tanta basura en esas rutas, y de hecho uno de los organizadores, no recuerdo si al día siguiente o a los dos días, este, hicieron un recorrido precisamente para checar, este, la basura, recogerla, este, en todos los caminos, ¿no? Y sí, hizo mención que eso, que toda la bandita que fue a la carrera, pues, este, casi no tiró basura, ¿no? Y a lo mejor fue, como dice David, un accidente o algo así, que se le haya querido por las carreras, pero sí, la fruta sí fue muy demandante, pero estuvo muy buena. De hecho, ahí en los cañones, fueron los paisajes que, bueno, en lo personal, a mí más me gustaron. Sí, sí, estuvo muy padre, los cañones estaban padrísimos, y no sé si les pasó, bueno, este, retomando también el tema de que, pues, íbamos, empezamos en el lodo, después la neblina, después ya bajamos y había sol, ¿no? O sea, eso fue una aventura completamente loca, ¿no? O sea, obviamente estamos en invierno, hay otro punto que debemos de tomar en cuenta, que ahorita en México estamos en invierno, para la gente que también nos está sintonizando en Argentina, en Argentina, en Perú, ellos están en verano, ¿no? O sea, ellos están en opuesto, en Brasil, Argentina y Perú, ahorita están en opuesto, porque hay gente que también nos ve de repente en Argentina. Entonces, ahorita aquí en México es en invierno, ¿no? Entonces, realmente el invierno fue un poquito crudo en esos días, y pues sí le pasamos, pues fue divertido, vamos a decirlo, fue divertido. Por ahí vi una foto con mi estimado Alfonso, donde está entrando casi en un, perdón por la expresión, pero en lodazal, o sea, completo. No sé, brother, ¿me puedes contar ahí qué tal te fue? Pues es que, ¿qué te puedo decir? Los que amamos el trail, los que amamos la naturaleza, disfrutamos el odo, disfrutamos el frío, porque luego nos ha tocado a título personal este correr en montaña, y pensamos que vamos a la neblina, pero no, estamos sobre las nubes. Entonces, los paisajes lo valen. Cada paso de la distancia que sea, lo vale. La verdad es que yo estuve en el lodo, de ahí me enjuagé en los cañones, porque al pasar por ahí me caía una poza por ayudar a una chica a pasar. Me desmaní, me caía una poza. Pero pues estuvo chido, porque la verdad, creo que si no hubiéramos pasado los cañones, como que algo le hubiera faltado a las distancias, a las rutas, ¿eh? Así solo personal, creo que es un lugar que está encantador, y vale mucho la pena la ruta, la distancia, y el salir, por ejemplo, del odo y entrar al agua, o subir a la montaña, de pronto bajar, de pronto cuando corres al amanecer, te encuentras al amanecer en la montaña, y es una experiencia chingona. Sí, la verdad, sí. Pues sí, brother, oigan, y haciendo una pregunta referente a su carrera del próximo domingo, que son 10 kilómetros, ¿vamos a atravesar algún arroyo por ahí? Así es, toca atravesar un pequeñito arroyo, que yo creo que de unos tres pasitos ya lo cruzaron. Es un pequeño obstáculo que decidimos ponerle sobre ahí, para que si quieren refrescarse, se refresquen también, porque está muy bueno, está muy bueno. Todos los tres pasitos ya lo pasaron. Muy bien, pero está súper padre esa parte del contacto con la naturaleza, y también lo extremo, un poquito lo extremo que estamos manejando, pues es muy interesante, ¿no? Entonces sí, vamos a pasar un arroyo, vamos a salir de ahí, está muy horrible la carrera que están organizando, cuéntenos acerca de los precios. Pues mira, el costo de, va a ser una cooperación, en este caso para, como ya lo mencionamos, para la bandita esta del grande, que están juntando para lo de su barco floral, la cooperación es de 50 pesos, por persona, por la cual solamente serán acreedores a lo que es hidratación y su número. Después de terminar la carrera, vamos a organizar unas rifas de unos productos que nos están apoyando algunas personas, y la verdad, pues también queremos agradecer de manera oficial ya todo esto, porque este cuate de Proyecto Europa, Marco Lezama se llama, nos hizo, se hizo presente con unos obsequios que tenemos aquí para la carrera, y que se van a rifar. Prácticamente son unos pans, una licra, unas playeras, y unas gorritas. Estamos viendo si juntamos otras, otras pequeñas cosas para, para poder, este, hacer más rifas. Y, pues, más que nada, esto es una carrera con causa. No es tanto, pues ahora sí, con fines de lucro, ni nada por el estilo, ¿vale? Ok, ok, bueno, cuéntanos acerca de, de los regalos, ¿puedes, puedes mencionarlos? Claro que sí, mira, vamos a tener, por ejemplo, estas dos gorritas, nos quedan los paros de, de darnos, pidieron pants para caballero. Súper padre, eh, no le hagan, o sea, acá está. Un pants, súper padre. Una pesita jugana, mira, como para correr. Órale, órale, qué chido, está padre, Sí, va a ser un leggings también, mira. Ah, está padre, está padre, es para la dama, obviamente. Para la bandita, exactamente. Y también queremos hacer la mención, de que nuestro amigo René Verónica, este, está realizando una carrera del, trae el granito de mostaza, que se va a llevar a cabo aquí en, Guatepec. Y nos está escalando un polio, para riparlo también, el día de la carrera. Ok, ok, entonces, entonces, hay regalos, hay regalos para todas las personas, que se, que se inscriban, por cincuenta pesos, ¿no? Ahora sí, ya más barato no se puede. Bueno, sí, bueno, va a ser, pero va a haber, es como tipo regalos, no vamos, al final, con las rifas que, que están organizando, la verdad, lo felicito, porque, créanme que a veces, este, yo seguía una, a una, este, ¿cómo se dice? Una página de corredores de, de, del DF de México, algo así, y había un, un, este, un tipo que hizo su página, que decía, corriendo sin número, así se llamaba él, corriendo sin número, se metía a todas las carreras que podía, y decía, mientras, mientras, este, la calle sea libre, cuando se hacían más las, las carreras de asfalto, pues obviamente él nada más se ponía, se, se, se vestía, y vámonos a correr, y muchos, muchos organizadores le decían, ¿sabes qué mejor? Retírate, porque pues no traes número, ¿no? Pero, pero él decía, no, pues la calle es libre, o sea, nada más no mereces entrar a la meta, ya, ¿no? Entonces, pero se quejaban por dos precios, ¿no? Porque ya había carreras que eran de 10 kilómetros, de 500, 600 pesos, ¿no? O sea, realmente, pues primero se, se hace esto por amor al deporte también, y yo creo que es una obra muy, muy buena la que están haciendo ustedes, es una obra altruista muy padre, que ustedes, este, le han estado echando muchas ganas, creo que, este, que ya tener estos obsequios, ya, ya, ya invita mucho más a la, a la, a la gente, ¿no? Así es, hermano, y más que nada, pues también agradecer a toda esta bandita que se está haciendo presente, ¿no? Porque al menos nos está, digo, ahorita nos regalaron esto, tenemos otras personas que posiblemente también nos regalen algo más para rifarlo ese mismo día, y yo creo que pues, si se va a poner este, se va a poner chido esto, la verdad, la, la intención es que se la pasen bien, ¿no? Y que disfruten, al menos si, como tú lo comentaste, hay ya ahorita muchas carreras, y ahorita yo creo que, pues, que se soltó un poquito esto de la pandemia, muchos organizadores están sacando sus carreras, y qué bueno, nos dan también mucho gusto, algunas podemos ir, algunos no, pero por ejemplo, esto es más que nada para un apoyo, para un apoyo, y a veces, pues también hay que apoyar a la bandita, ¿no? Porque no sabemos cuándo lo podemos necesitar nosotros, y, pues por ejemplo, si, si se puede, tienen el tiempo y la disposición, están súper invitadísimos, está muy, muy chida la rutita. Ok, este, brother, si te parece, si te parece, qué tal si nos aventamos a ver el video que ustedes grabaron, ¿sale? Claro que sí, claro que sí, adelante, adelante. No, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bueno! Ya está ahí nuestra estimada amiga Marlén, ¿cierto? ¡Aquí anda, mira! Ok, ok. ¿Cómo estás Marlén? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Y queriendo que nos apoyen con toda la actitud, que es una carrera con causa sobre todo, que quede claro. Y bueno, pues los esperamos. Estamos más que listos. Ok, ok, muchas gracias. Vamos a ir con los comentarios que me están haciendo. En este momento Edith Medina me dice, éxito para todos, disfruten. Por ahí también está Trail Running, Trail Running Cotepecanes. Mucho éxito, saludos. René Verónica, saludos. Nenes, órale. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí también. René Verónica, nos vemos el domingo, primero Dios. Rolen un término de esos están. Ok, qué buena onda. Termo, termo. Yo creo que quiso decir termo. Y aquí viene ya la, este, yo le rolo un folio para el Trail Granito de Mostaza Cotepec. Órale, qué chido, qué buena onda, ¿no? Súper buena onda. Bueno, ahí está entonces. Gracias de verdad a mi estimado René Verónica. Este, muchas gracias de verdad por su apoyo. Creo que este, que de verdad ha sido una, un, va a ser una excelente carrera porque obviamente es una carrera con causa. Bueno, para las personas que, que me, que me están ubicando, este, obviamente, pues les quiero decir a las personas que, que que se están agregando apenas a la, a la transmisión de Rutas Geniales. Rutas Geniales es turístico, gastronómico, deportivo. Obviamente tenemos una onda altruista, cultural, y la onda, la onda altruista es muy importante para nosotros que podamos apoyar a la gente de nuestra localidad. Por ahí don Reyes Tacos y nosotros hemos estado haciendo alguna labor altruista. Entonces, la gente que se quiera anunciar conmigo, como por ejemplo, están acá arriba mis patrocinadores, que está Ángelos, el ABC de Tus Finanzas con nuestro Quintín, eh, Taquería Cotepec, en el remolque de, de Chévere, don Reyes Tacos, obviamente, Mexa Fil, y bueno, pues los que se quieran seguir anunciando, nos van a apoyar mucho para que sigamos haciendo esta obra altruista. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar a, a la última parte de la entrevista, este, tengo unas preguntas capciosas. Ah, cierto. Claro. Cree, claro. No, no, es cierto, no. No, 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 no. Sí, claro. Favor, favor. ¿Qué color es este? Oye, qué imágenes tan, tan feas, ¿no? ¿De qué color es ese vestido? No te sumaras, por favor. Sí, sí, sí. Este, no, no, más bien, les quiero recordar también que antes, antes de que me vaya yo, este, al, a los demás puntos, este, que queremos mencionar, bueno, que, realmente les quiero decir que también Angelus que es mi patrocinador obviamente de masajes, ya ven que cuando terminan una carrera pues ustedes se sienten cansados se sienten así todos, no sé ustedes ya se les quitó, a mí apenas me está soltando el ácido láctico de las piernas, entonces ellos están regalando un masaje doble, o sea un masaje para pareja, para el 14 de febrero, la dinámica está en rutas geniales, solamente lo que tienes que hacer es darle like a la publicación, con mi estimado Marco Bonilla compartirlo, decirle ahí yo participo y darle like a la página de rutas geniales y bueno pues eso es todo lo que tienen que hacer para participar, también está por mi otro patrocinador MexaFit que también ahí les comenté aquí abajito va a aparecer la dinámica que ellos tienen porque realmente es muy buena, nos están regalando están regalando también alguna asesoría con algunos especialistas en en cuestión de gimnasio proteínas, entonces tenemos mucho, mucho, yo por ahí voy a voy a estar regalando una serenata pero apenas el lunes voy a decirlo el lunes voy a decirle que voy a estar regalando una serenata virtual porque no voy a llegar a las 2 de la mañana entonces este entonces bueno pues eso es lo que lo que quería comentar acerca de mis mis patrocinadores y bueno vamos a la a la otra parte que quería preguntarles algunos consejos para correr 10 kilómetros brother, yo creo que este, algunos de ustedes pueden darnos unos consejos, esta carrera es de 10 kilómetros pero si quisiera que nos dijeran sabes que en cuanto en cuanto a preparación porque es muy importante ahorita hay mucha gente que ya se quiere se quiere agregar para correr que quiere que quiere estar como que empezando esta disciplina es muy bueno pero comentenme ustedes que llevan corriendo ustedes también como equipo ¿qué pueden decirnos acerca de esto? pues mira la preparación básica para los 10 kilómetros no te la podría decir ¿no? porque es secreto no, no es cierto este pero mira más que nada es por ejemplo este es algo que pues si te soy sincero muchos lo aprendimos este pues de la nada ¿no? porque no nos asesoramos con algún profesional como a veces es muy recomendable hacerlo o lo mejor ¿no? que debes de hacer y demás ¿no? pero por ejemplo empiezas a juntarte con las personas que saben y demás y te empiezan a asesorar como tal ¿no? dentro de nosotros cuando tengan alguna duda o algo por decir y están empezando se pueden acercar también no sabemos mucho pero con mucho gusto se los podemos hacer llegar ¿no? por ejemplo para unos 10 kilómetros es muy recomendable no sé empezar a entrenar de a poquito ¿no? por ejemplo no es una distancia tan larga por decirlo así muchos lo ven como si fuera no sé un maratón o algo por el estilo pero todavía no y eso lo vemos todos empezando porque a veces no corremos nada a veces apenas si caminamos y demás pero por ejemplo lo principal siento que debe de ser empezar a caminar empezar a caminar de acuerdo también a tu peso y resistencia y condición física creo que ya debería de empezar a haber un progreso algo progresivo ¿no? por ejemplo empieces a caminar no sé una semana después puedes empezar a trotar por tramos de 100-200 metros y seguir caminando después de hacerlo más consecutivo un kilómetro y parar y así ir incrementando gradualmente poco a poco ¿no? eso es más que nada dentro de la preparación ya por ejemplo en la zona de hidratación es muy recomendable por ejemplo siempre estar bien hidratados para evitar lesiones calambres y demás ¿no? tomar agua precisamente hace poco me estaba asesorando también estaba viendo que por ejemplo no todos debemos de tomar dos litros de agua al día ¿no? la cantidad de agua que debemos de tomar es relacionada con nuestro peso la cual bueno vi un poco de información y que decía que por ejemplo puedes multiplicar tu peso por la cantidad de 35 lo que te dé en total es la cantidad de mililitros que tú debes de tomar de acorde a tu peso y eso es muy muy recomendable porque como te comento vas a evitar calambres lesiones a largo plazo y demás ¿no? todo eso y la alimentación ¿no? la alimentación si quieras o no quieras el mismo correr te va a hacer cambiarla ya no vas a poder comer grasa tan seguido así como taquitos todos los días y demás ¿no? aunque aunque sí sí se tocan y te la puedes comer ¿no? pero por ejemplo cuando tu cuerpo empieza a hacer un esfuerzo físico como tal vas a sentir por ejemplo la sensación de imitación en la garganta de repetir este picante grasa y demás ¿no? y eso es muy incómodo a la hora de correr o entrenar en su defecto por eso a veces es recomendable sí bajarle un poquito a la grasa pero lo mismo poco a poco lo vas a ir dejando tú solo no necesariamente así de lleno ok sí bueno pues esos son los consejos de nuestros amigos Lobos Trail yo solamente voy a agregarles algo pues si pueden buscar un entrenador es bueno ahorita fíjense mi experiencia corriendo 10 kilómetros bueno primero fue buscar con gente que por ejemplo sabía como ellos y después empecé yo a buscar en internet información entonces documentarnos leer acerca de lo que estamos haciendo realmente primero como dice mi estimado David hay que bajar de peso un poquito caminando ¿verdad? caminando caminando y teniendo un poquito de dieta para que cuando vayamos a este tipo de competencias nuestro peso no sea muy fuerte para las rodillas ¿no? entonces es algo que para mí sería fundamental y si pueden conseguir por ejemplo un entrenador que bueno ¿verdad? pero hay gente que dice ¿saben qué? pues este no tengo dinero para un entrenador ¿no? y hay muchos planes en internet pero bueno ahí sería uno específico para cada uno en el caso de nosotros fíjense que yo estuve entrenando con Leo acá en el en el bosque de la estación grandes amigos como los Tlacuaches ahí estás en el Elloval Julio Manuel Ylanda Carlitos Santi ¿no? grandes amigos míos y bueno Diana Bonilla también espero que no se me olvide ninguno pero bueno ellos realmente me daban consejos no hagas esto el profe Vicente que fue un campeón él tenía 60 años y ganó el maratón de la ciudad de Torreón o sea a los 60 años llegó a ganar en su categoría y le ganaba a jóvenes como nosotros ¿no? entonces ellos me decían ¿sabes qué? pues entrenan de esta forma hace esto había gente que sí te entrenaba y que realmente pues a veces no te cobran ¿no? también le mando un gran saludo a mi estimado amigo y a mi entrenador Fabricio Carré que está pendiente también una una entrevista con él entonces es muy importante amigos que ustedes tengan tengan ese tipo de asesoría si pueden ¿verdad? con un especialista y si no bueno pues acérquense con nuestros amigos de Lobos Trail que ellos les van a dar algunos tips ¿no? eso es lo más lo más importante entonces mis estimados amigos de Lobos Trail es un gustazo haberlos tenido aquí este no sé si no bueno oigan y de verdad este bueno pues no sé si quieran despedirse ya vamos a terminar el live porque ya me voy a la radio pero entonces este no sé si quieran despedirse mis estimados mira Javi a mí me gustaría agradecerte el espacio que nos estás brindando la verdad es que es un apoyo enorme y lo más chido de las carreras aparte de de que la condición física de los paisajes es que conoces mucha gente mucha gente que es chida ¿no? vaya en este caso tenemos el gusto de contar con tu amistad y sobre todo con tu apoyo de tal manera de que pues aquí estamos ¿no? y pues este pues nada pues nos vemos el domingo los esperamos con los brazos abiertos abrazo a distancia le recomendamos el uso de cubrebocas por favor y pues muchas gracias los esperamos ok Alfonso y los demás si quieren despedirse también si yo creo que ya lo dijo Alfonso pues de antemano muchas gracias por todo tu apoyo igual como como lo dijo este en las carreras conocemos a grandes personas y en una una de esas grandes personas pues eres tú ¿no? me despido también diciendo a la flotita que nos apoyen este domingo que no falten es una carrera muy bonita muy horrible y pues este esperamos todos su apoyo para una gran causa y no se van a arrepentir por la la carrera ok ok David pues nada bandita ya saben nosotros estamos aquí a la orden y esperándolos el próximo domingo ¿vale? esperamos esperamos que también la ruta sea de su agravo que todo les guste y que todo esté bien organizado más que nada para todos ustedes para todos ustedes porque al final de cuentas la estamos haciendo con la mejor de las intenciones y queremos que también la disfruten ¿no? la disfrutamos cuando la reconocimos la armamos y demás y pues va a estar chida va a estar chida ok ok este antes antes de pasar con Marlene dice mi estimada productora Lu Martínez eso del agua es súper importante muchas gracias porque en efecto los cuerpos no son iguales por acá también tengo un comentario de Paulino Colorado gracias Lobos 3 por todo su apoyo en esta comunidad órale qué buena onda este también está aquí abajo Osvaldo H. Murrieta saludos bandita órale qué buena onda ¿no? ahora sí Marlene Marlene pues muchísimas gracias Javi por el espacio igual invitamos a toda la flotita que nos acompañen este próximo domingo y pues también que te sigan tus rutas geniales está genial tu página y muchísimas gracias por el espacio muchas gracias de verdad muchas gracias mis estimados amigos grandes compañeros de carrera creo que dicen que los mejores amistades se hacen corriendo en el deporte por ahí yo veía correr para vivir porque entrenas mucho tiempo con la gente te empatiza mucho esa parte de decir sabes qué él es mi compañero échale ganas a veces hay competencia interna pero esa parte de que nunca dejamos de ser niños es muy buena ahora sí te voy a ganar y esa parte es súper padrísima porque nunca deja de existir la competencia interna en los equipos y creo que de verdad les agradezco mucho que me hayan aceptado también la entrevista hoy y bueno pues gracias de verdad también les voy a mencionar bueno ya se acabaron los comentarios hoy y gracias de verdad a las personas que me están apoyando a mis patrocinadores y también por ahí creo que vamos les invito primero les invito a que le den like a la página de Rutas Geniales quiero hacer también una colaboración con el mariachi por si me está viendo el mariachi runner el mariachi corredor o algo así es muy cómico sí sí entonces este quiero hacer una colaboración con él denle like a la página este de verdad ha sido muy muy bueno el impacto que hemos tenido y también bueno pues sígame también en ahorita mi productora va a tener una entrevista que va a ser algo fuera de lo normal enluneteando los que quieran ver a gente ya no me acuerdo cómo se dice no quiero decir el nombre mal pero es no me acuerdo cómo decir si me está viendo Lu Martínez por favor dime cómo les tengo que decir a estas personas porque no quiero no quiero no quiero equivocarme con la palabra exacta porque luego me regañan y no me vaya no me vaya a caer los haters aquí en Facebook entonces va a ser una entrevista muy especial va a ser en Cheva que es uno de mis patrocinadores en Cheva vende muy buenas hamburguesas para los que quieran ir y bueno ya me despido entonces gracias mis estimados amigos de Lobos Trails y de verdad me encantó esta entrevista cuídense mucho se despiden entonces mis amigos de Lobos Trails y nos vemos el domingo muchas gracias Javi estamos gracias 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 Gracias.